Hoy en Madre Paso a Paso hablaremos sobre estilos de apego y su influencia en la personalidad de nuestros hijos. ¡Wow! Hablemos primero porque escuchamos mucho esta palabra, apego. Empezaste por donde yo iba a empezar, Nacira. Vamos a definir el apego. Vamos a definirlos. Bueno, yo creo que empezamos súper bien definiendo esta palabra porque, fíjate, hay como muchas opiniones alrededor de la palabra del apego. Creo que también tiene bastante mala fama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos tenemos apego. Lo que pasa es que nos apegamos de maneras distintas. El apego no es más que un vínculo que nos ayuda a estar cerca del otro. De hecho, el apego nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Sí, cuando somos chiquitos y cuando nuestros padres son capaces de consolidar el apego con nosotros y pueden responder a nuestras demandas, pues nos ayudan a sobrevivir. Sí, ya después entonces cuando somos adultos, bueno, vamos desarrollando diferentes relaciones desde el apego con las diferentes personas con que estamos, ¿no? Por eso todos tenemos apego porque todos nos vinculamos. Lo que tenemos son diferentes formas de vincularnos. Por eso existen diferentes estilos de apego. Pero esto es algo muy importante porque nosotros no podemos vivir sin el apego como tal, como esencia. Y ahora, si podemos relacionarnos o si podemos optar o podemos, los papás inicialmente, que es el tema que estamos hablando, Carlos, podemos consolidar un apego seguro con los chicos. Pero es imposible vivir desapegados porque nosotros somos interdependientes de alguna manera entre todos, ¿no? Entonces eso es algo importante. No podemos vivir desvinculados de todo el mundo. De hecho, cuando estamos desvinculados de la gente, tenemos un estilo de apego. Un estilo de apego, exactamente. Que es evitativo. Entonces hay diferentes estilos de vincularnos y eso es algo importante a saber porque a veces hay mucha promoción a esto de vive tu vida sin apego. Pero, ¿qué tipo de apego? Espera un momento. ¿Desde dónde me estás planteando esto, no? Por eso es que hoy vamos a aprender esto de esta palabra de apego y los estilos de apego. Pero me gustaría que tú nos hablaras cómo se desarrolla el apego. Buenísimo. Por eso me encanta venir al programa. Porque Nazira sabe cuáles preguntas hacer. Bueno, vamos a ir hablando desde lo más simple, después hasta lo más complejo, ¿no? Todos nosotros nacemos con ciertas necesidades que somos incapaces de expresar verbalmente por nuestras limitantes, evidentemente, del lenguaje, ¿no? Cuando somos chiquitos. ¿Cómo expresamos nuestras necesidades? Casi siempre a través del llanto. Entonces, los papás van desarrollando, en la medida en que se dé un apego seguro, ya después vamos a hablar un poquito más de cuáles son esos estilos de apego, van desarrollando ciertas habilidades para determinar, ah, este llanto es de esto, así cuando uno escucha a las mamás. No, eso es que tiene hambre. No, eso es que tiene sueño. Eso es lo que muchos psicólogos han llamado respuesta sensible, sobre todo los psicoanalistas que han trabajado mucho desde el área, o han trabajado mucho en esa área del apego, ¿no? Es lo que estos especialistas han llamado la respuesta sensible. Es decir, estar allí, literalmente, pues como dice la palabra, sensible a lo que el niño está transmitiendo. El niño no es el que forme el apego. El niño tiene unas necesidades y el padre, en su respuesta, consolida el apego con el niño, que puede o bien evitar al niño, que puede o bien no saber cómo responder o tener respuestas ambivalentes, que puede o bien responder de una manera adecuada como el niño necesite, o que puede bien responder con violencia. Entonces, dependiendo la respuesta del papá, ahí es que se consolida el estilo de apego entre padre y niño. No es el niño el que lo hace. El niño tiene unas demandas y el papá es el que consolida a través de sus respuestas. Entonces, eso es algo importante porque no es que depende del infante. El niño tiene unas necesidades como todos los niños. Dependiendo de yo, como papá o como mamá, responda a esas necesidades, entonces ahí es que yo me voy a asegurar de cómo va a ser la relación entre nosotros. En el principio de la vida, el niño no puede distinguir quién es papá, quién es mamá. Sí, a medida entonces que va creciendo, el niño ya puede, digamos que puede diferenciar. Sí, ah, bueno, sí, esta es la mano que me da de comer, pero esta mano pertenece a una persona. Entonces, ella la puede ver en algún momento de su vida de manera global, ya no solamente parcial. Esta es la que me abraza. Exactamente. Cerca de los seis, siete meses, cuando el niño empieza a tener miedo a los extraños, que es muy común escuchar a los papis decir, yo no sé, ahora le da como un miedo a estar con la gente, no quiere que nadie lo cargue. Eso es porque el niño ha distinguido quién es su figura de apego. O no, no me deja ir al trabajo. Así es. Entonces, ahí el niño ya sabe quién es su figura de apego y por eso entonces tiene miedo, porque todavía no sabe, no tiene establecido lo que es la permanencia del objeto, que cuando ese objeto se va, va a regresar. El niño todavía no ha establecido eso porque no tiene ese tipo de pensamiento. Tiene un pensamiento todavía muy primitivo. Entonces, si esto desaparece frente de mí, significa que ya no existe y empieza a angustiarse, ¿no? ¿Eso a qué edad se presenta? Eso es cerca de los seis o siete meses. Ya empieza el niño a tener miedo a los extraños. Entonces, ya poco a poco, después que el niño va determinando que sí existe, el papá y la mamá también porque uno hace juegos, como por ejemplo, se tapa los ojos y aparece otra vez. Ese tipo de juegos que son, digamos, tan básicos, el niño aprende que detrás de estas manos sigue existiendo mi mamá o mi papá y que no es que se va a desaparecer. Pero para eso, por supuesto, necesita también un desarrollo del pensamiento que va a venir con el tiempo. Entonces, lo que acabas de decir en esto de esta etapa del niño en la que tiene miedo de que papá se vaya al trabajo, nos vamos al trabajo y comienza el niño a llorar. Muchos padres hacen, vamos a decirlo así, le dicen a la nana, llévatelo, llévatelo para yo irme escondido. ¿Está bien o está mal? Bueno, porque están pasando por el miedo, como lo dijiste. Sí, claro, claro. Entonces, es una frustración por el niño. Es correcto, es correcto. Los papás definitivamente a veces tienen que irse, ¿sí? Porque tienen que ir a trabajar, tienen que hacer esto. Y claro, en esas edades tan chiquiticos, no van a poder establecer un diálogo. Quizás lo que sí se propone es dejar algún objeto con el olor, por ejemplo, de mamá o papá cerca del niño. Eso es lo que se llama objeto transicional. Así que el niño entonces puede, tal cual como dice la palabra, crear un espacio de transición en lo que llega mi mamá. Pero ya yo sé que aquí tengo ese objeto que huele a ella, ¿sí? Porque los niños tienen el olfato hiperdesarrollado incluso cuando nacen. Él es el sentido más asociado a los recuerdos, ¿sí? Está muy vinculado con toda la memoria. Entonces, poder oler un objeto me mantiene cerca. Claro, no es que eso va de una vez al niño ya se calmó porque es un bebé. Sí, igual va a necesitar que el papá o la mamá esté. Pero en la medida en que se vayan estableciendo rutinas también, el niño va determinando que en cierto momento su mamá o su papá vuelve. Sí, y cuando mamá o papá vuelve es importante que esté cerca de él. Sí, no evitar al niño. Yo sé que llegamos cansados del trabajo, pero hay que estar cerca para seguir alimentando esa relación. Pero qué bueno que tú hablas que cuando regresemos del trabajo estemos cerca. ¿El apego es igual a cantidad o a calidad de tiempo? Mira, yo en primer lugar calidad, pero definitivamente la cantidad también es importante. Si yo me ausento durante muchísimo tiempo, aunque yo tenga, cuando llegue mi niño, tenga una muy buena relación con él, creo también cierta ansiedad, ¿sí? De que, bueno, me voy a ir y él no sabe cuándo voy a volver porque no hay una rutina. Entonces, sí, la calidad es lo primordial, pero definitivamente la cantidad también tiene un punto importante. No es lo mismo estar encima del niño, nacida y no dejarlo respirar, que tener, bueno, me refiero a rutina, es porque hay como cierta, el niño puede saber que hay ciertas cosas que ya están pautadas. Ahora no me viene la palabra realmente, pero es como ciertas cosas que, ah, bueno, sí. Sí, que le dan seguridad. Exactamente, ah, bueno, sí, ya va a volver o ya volvió, ya está aquí. Sí, ya hay algo que se puede prever, es la palabra, pero cuando papá y mamá tienen largos periodos de ausencia y son muy seguidos y como que no tienen un tiempo determinado, si se crece, se puede crear en el niño también cierta ansiedad si no hay otra figura con quien hacer apego. Hablemos de los estilos de apego, porque aquí yo quiero que pongan mucha atención. Claro, y usted analice en cuáles de estos estilos de apego usted lo está desarrollando con sus hijos. Esto es importante. Hablemos de cada uno de los estilos de apego. ¿Por cuál empezamos, nacida? ¿Por el seguro o por el inseguro? Dime tú. Te digo, yo, fueron tantas las preguntas que llegaron a mi cabeza que yo dije, wow, es que no vamos a encontrar con nuestra niñez, ¿eh? Ah, sí, claro. No vamos a encontrar con nuestra niñez en este tema del día de hoy del apego. ¿Cómo fuimos criados? Y qué bueno que lo dice, Naciri, antes de hablar de los estilos de apego, digamos, para iniciar, vamos a hacer ese inciso ahí porque lo que has dicho es importantísimo. Muchos especialistas que estudian el apego también han determinado que no solamente es la respuesta sensible, es decir, tal cual la sensibilidad que yo tengo al llanto o a la demanda de mi bebé, sino también mi propio estilo de apego en relación a mis padres, ¿sí? Si es algo que tampoco yo he tenido internalizado, porque hay padres que son muy conscientes de eso y cuando es un estilo de apego o se ha formado un estilo de apego inseguro, modifican para entonces también poder ofrecer a sus hijos otra cosa, algo diferente. Pero hay muchos papis que no lo saben o que tampoco están dispuestos a cambiarlo porque eso también es una posibilidad, como bueno, así fui criado, así es ya. Entonces eso también crea inseguridad en esa misma relación. Entonces nuestro propio estilo de apego con nuestros padres es importante revisarlo y si hay algo allí que me hace ruido, yo puedo ir a revisar, puedo ir a revisar, puedo ir a trabajarlo con un terapeuta y eso es buenísimo incluso para mi crianza, para la crianza con mi hijo y para mi propia historia de vida, ¿no? Bueno, lo que tú estás diciendo y que ahí que esté muy claro de que si su pareja tiene una historia de aquel padre que no tuvo apego, de que no abrazó, de que decía los varones no lloran, de que no estuvo presente en la crianza, ese papá, esa figura masculina, no estuvo. Ahí es que nos vamos al punto de la personalidad de este niño. ¡Guau! Pero tenemos que ir a poco a poco. ¡Poco a poco los estilos! Porque es un tema que... ¡Guau! 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 Claro, y fíjate, no... A ver, no es determinante de pronto si alguno de los padres no está, sino quien pueda hacer el rol, materno o paterno, porque incluso hay chicos, por ejemplo, vamos a ir un poquito más lejos, los chicos que crecen en hogares de paso. Para ellos el tema del apego es aún más complejo. Sí. Porque no son relaciones estables. Pero cuando logran ir a un espacio seguro con la persona que ejerce el rol materno y o paterno, se empieza... Sí se puede crear un estilo relacional y de apego seguro con esa persona. O sea que lo importante es quien ejerce el rol y si esa persona está en las capacidades de poder cuidar de este niño, ¿no? Vamos a ir a los estilos. Vamos. Así que no se nos vaya el tiempo. Sí. Bueno, el primero... Vamos a hablar del seguro. Sí. Vamos a irnos con lo más... Sí, de lo mejorcito. Sí, sí, por favor. Bueno, mira, el estilo de apego seguro, como dije, el niño tiene unas demandas infantiles. El bebé, mejor dicho, vamos a hablar de bebé, porque ya de niño es un poquito más grande. Vamos a hablar de bebé. El bebé tiene unas demandas infantiles y, por supuesto, el papá o mamá responde de acuerdo a esas demandas, ¿no? Cuando se forma un estilo de apego seguro, cuando el padre consolida un estilo de apego seguro, es porque sí puede responder de manera adecuada, puede satisfacer las necesidades, desarrolla esa respuesta sensible de la que he conversado. Está cerca de su hijo, ¿sí? Está cerca, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Sabe lo que el niño necesita y lo puede atender a tiempo. Ahora bien, eso no significa que papá y mamá son perfectos. Hay veces que papá y mamá no saben qué van a hacer, pero pueden o buscar ayuda, que eso también alimenta el vínculo. Bueno, busco ayuda, me tomo mi tiempo para pensarlo. O sea, hay cosas que se pueden hacer cuando se desconocen, porque en Asira nadie nace aprendido. Y no sé por qué, pero se transmite esta seguridad al niño. Ese es el vínculo. De verdad que sí. Es lo que se transmite, ese es el vínculo. Ahora bien, algo importante. En los estilos de apego seguro, ya cuando el nene empieza a ser más grande y empieza a explorar el entorno, el estilo de apego seguro lo que le hace saber al niño es que si hay algo en el entorno que le dé miedo, que tema, algo inseguro en el entorno, él puede regresar a su figura de apego y ahí va a encontrar seguridad. Eso no significa que el niño... Quédate con ese mismo ejemplo de ese niño que siente miedo, de que dice, no puedo dormir porque hay algo debajo de la cama o hay algo dentro de ese clóset. Vamos a tomar este ejemplo también para el estilo que no es seguro. Sí, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay veces que los papis se pueden confundir como, ay, pero entonces si mi niño siente miedo es que no, no. Si tu hijo siente miedo y acude a ti, tiene un estilo de apego seguro. Porque todo el mundo siente miedo. Exacto. El miedo es una emoción natural. Si no, no, no es nada malo. Si el niño sabe que puede ir contigo cuando sienta miedo, es porque tú le das seguridad. Eso sí es cierto. El apego seguro no es dejar de sentir miedo porque dejarías de ser humano. Es cuando tú sabes como niño que yo puedo regresar a mi mamá, a mi papá o quien ejerce el rol para entonces poder ya como desahogarme, ¿sí? O poder buscar ese consuelo o ese abrigo que necesito. Ahora bien, vamos con los estilos de apego inseguro. Estos son, digamos que se han establecido como tres en la teoría, ¿no? Vamos a hablar primero del que es ambivalente o ansioso. Cuando un papá o una mamá no sabe muy bien cómo responder a las demandas del niño o tiene respuestas tal cual como dice el término ambivalente, es decir, un día yo te puedo estar súper encima de ti y te atiendo, pero otro día me tienes hostilidad y te grito muchísimo. Ojo, es diferente cuando esto pasa esporádicamente como que, ay Dios mío, estoy cansada porque tengo el trabajo encima, tengo, a cuando es recurrente. O sea, el estilo de apego se consolida en la constancia. No es que un día usted respondió así porque estaba estresado, ay ya se hizo un estilo. No, o sea, no. Si eres constante en eso, sí. ¿Qué pasa? Los niños no pueden tener seguridad de cómo tú vas a responder. Porque un día puedes responder súper, ay sí, todo bien, sí, lo entiendes, eres dulce, eres tranquila o tranquilo. Pero otro día eres súper explosivo, le echas la culpa de las cosas, no sabes qué hacer. Generalmente este tipo de papás siempre viven mucho desde la angustia del no saber. Yo no sé qué voy a hacer, yo no lo entiendo. No entiendo a este muchacho. No lo entiendo, no lo entiendo. Y es constante. Y lo constante. Exacto. Y es constante estas palabras. Yo no sé qué hacer con este muchacho. Ve a ver lo que tú vas a hacer con él. Así es. Y tú le escuchas entre la pareja, ve a ver qué tú vas a hacer con él. No, no, yo te voy a mandar para donde tu abuela, porque yo no puedo contigo. Oh, Dios. Así es. Y también la misma inseguridad de que, señores, nuestros hijos, nosotros somos sus espejos. Eso es increíble. Podemos también ser de este apego inseguro de no tener, vamos a suponer, un trabajo. Ay, yo no sé si voy a conseguir, tal vez me voten, porque yo no sé después qué yo voy a hacer. Así es. Así que no comience a pedirme nada, porque ese trabajo están votando a la gente y para que ustedes dejen de estar pidiendo tanto. Entonces, por ejemplo, si no transmites como niño las cosas, pero tú me tienes que decir lo que necesitas, pero no sé qué. Por ejemplo, en ese ejemplo que tú dices, entonces el niño, claro, se confunde. Bueno, pero tú no tienes trabajo y me estás diciendo a mí que no te pida esto, pero entonces no te pido y tú me dices que entonces no transmito, que no me comunico. Wow. Ahí, eso, es allí. Fíjate qué ejemplo tan bueno has dado, Nacira, porque pasa. O sea, es un ejemplo que se da en la vida cotidiana, no es nada fuera de lo común, ¿no? O sea, cuando el niño se siente inseguro o confundido sobre cómo es que mi papá o mi mamá va a reaccionar y yo no sé si hablar o no hablar, ahí hay un estilo de apego ansioso ambivalente. Vámonos con el evitativo. Me gustó el ansioso porque hay tanto que buscar. Así es. Vamos a traer otro ejemplo antes de irnos a otro. Es el que, bueno, la situación está difícil. Comenzamos a hablar de esto delante de nuestro. La situación está muy difícil. Mire, la comida cada día está más cara. Yo no sé qué se va a comer aquí. El niño siente esa responsabilidad porque cree que es culpable de que estoy comiendo. Señores, y déjate comer hasta que llega un grado de desnutrición porque su subconsciente trabaja de que yo me estoy comiendo todo y en mi casa no hay que comer. Claro, y qué bueno que has traído ese ejemplo porque, claro, desde el desconocimiento, porque no sabemos todo, pero los niños, sobre todo los niños pequeños, y ya después hasta los siete, ocho añitos, se mueven mucho desde un pensamiento egocéntrico. Y esta es una etapa establecida. O sea, no es que hay egocéntrico. No, es que se llama así pensamiento egocéntrico. El niño asume que todo tiene que ver con él. Para bien o para mal. Entonces, si mi mamá o mi papá está bravo, algo hice yo. Es como cuando los papis se separan y los niños empiezan a pensar que ellos pueden modificar algo para que los papás vuelvan. También el tema de la omnipotencia infantil o todo es mi culpa. Entonces, hay que siempre manejarnos con mucho cuidado con lo que transmitimos a los niños, ¿no? Vámonos con el evitativo, Nacir. El apego evitativo, tal como dice la palabra, yo evito tener contacto con mi hijo. No lo entiendo ni me interesa entenderlo. El niño llora, él resuelve. El niño necesita esto, bueno, él tiene que aprender a controlarse. Nada, evito. ¿Qué pasa con el niño? Estos son niños y cuando crecen también son adultos que se mantienen mucho en relaciones en la superficie porque la intimidad me angustia. Porque yo sé que en la intimidad nadie me va a atender. O yo supongo que nadie me va a atender porque fue mi primera experiencia infantil. O sea, son estas personas que evitan mucho la intimidad porque les causa angustia o porque creen que las personas les pueden lastimar o las van a ignorar o no van a entender sus necesidades. Aquí ya estoy hablando del adulto. Y podemos ver que este adulto se casa, se divorcia, se casa, se divorcia y se casa y se divorcia. Así es. Y bueno, también, fíjate, el niño crea una especie como de defensa nacida. Si yo me mantengo lejos, yo no molesto. Y paradójicamente, así mantengo cerca a mi papá o mi mamá. Porque como yo no estoy molestando, y pongo entre comillas, porque no es una molestia, es una necesidad. Como yo no lo estoy molestando, así él se mantiene cerca. Cerca no necesariamente nacida físicamente, es un espacio mental. Él se mantiene cerca porque yo no estoy haciendo nada. Entonces, el niño crea esa defensa y evita todo el tiempo, evita la intimidad. Porque en la intimidad hay mucha angustia, porque las respuestas que ha obtenido es de rechazo. Entonces, eso es otro estilo. Ahora, por último, tenemos el estilo desorganizado. Muchos autores, de hecho, dicen que el estilo desorganizado más bien es un no estilo de apego. Porque hay mucha violencia. O sea, son niños que son violentados en muchos sentidos. Verbalmente, físicamente, también puede haber abuso sexual. Y son padres altamente patológicos. Es decir, hay muy poco reconocimiento de las necesidades del niño. De hecho, ni siquiera les interesa. Lo que hacen, en cambio, es maltratar. Sí, porque este niño me molesta. O sea, ni siquiera hay una evitación. Hay un contacto desde la violencia. Sí, es como llegaste para complicarme la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, todo estilo de apego, por supuesto. En las relaciones, es lo que comentabas. Crea una respuesta en el niño. En el seguro puedo explorar mi entorno. Sé que cuando tenga miedo o tema de algo, puedo volver a mi lugar seguro. En el ambivalente o ansioso. Creo que no sé cómo relacionarme con la gente porque me van a abandonar o me van a tratar mal. O de pronto estoy buscando desesperadamente atención y cariño porque es que no sé si esto lo voy a perder en algún momento. Hay una sensación constante. Y hablo aquí ya cuando el adulto crece, ¿no? Porque cuando somos adultos, nadie abandona a nadie. La gente se va. Pero cuando somos niños y hemos crecido mucho desde ese lugar, creemos que todo el tiempo la gente se va a ir. Y se va.